Hemos logrado el rescate y rehabilitación de esta hermosa cancha que nos permite darle otra obra de mucha calidad a la comunidad de Mijagüito. Es una comunidad que se ha venido consolidando, que ha venido creciendo, se ha venido acompañando con un conjunto de obras adicionales, no solo dentro de ella misma sino en sus alrededores, con una inversión cercana desde todas las obras que hemos hecho acá, entre 19.035.000 bolívares fuertes. Eso sin contar 123 viviendas que se han construido en el municipio, en este caserío, en esta parroquia, con un monto de 55.350.000 bolívares fuertes.